Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso os traigo una nueva partida por petición de la gente del chat que la verdad, desde que nos anunciaron que teníamos que esperar a mediados de octubre para ese gran parche pues decidí crearme una cuenta nueva para ver si nos daba tiempo de subirla también a Lord y es por ese motivo que no estaba por la labor de subir partidas con esta nueva cuenta a Youtube pero bueno, ahora que ya vamos acercándonos a rangos bastante aceptables y van saliendo partidas muy divertidas e interesantes, voy a intentar ir compartiendo algunas con vosotros que ya sé que mucha gente no se puede pasar por los directos y así no dejo de lado a toda la gente que me seguís a través de Youtube para el que no lo sepa, estoy streameando ahora mismo, ¿vale? todas las tardes, los días entre semana, es decir, de lunes a jueves estoy por las tardes en mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV a partir de las 17.00 hora española aproximadamente, ¿vale? suele empezar por ahí, 17.00, 18.00 y los fines de semana mantenemos el horario antiguo, ¿vale? el de las noches a partir de las 22.00, 23.00 en adelante ¿y qué tiene de especial esta partida? pues básicamente acabamos jugando con una combinación de chamanes y brujos y lo que tiene de curioso es que de irnos octavos, que nos íbamos a ir octavos nos quedamos a una vida y bueno, el final, pues ya lo veréis vosotros pero no tiene ningún desperdicio muy importante la sinergia entre los héroes que tenemos en tablero, posicionamiento y dicho todo esto, os dejo con la partida, gente, que como siempre, espero que os guste y os sirva mételo en despiadados magos new meta hostia, estuvo guapísima esa, ¿eh? cuando decimos despiadados... despiadados 6, magos 6, qué guapa estuvo ese día de hecho no tiene buena nota en Steam por ser eso yo solo juego a juegos con factor random, que soy un... el Fortnite también es muy random y la gente no en fin, el Fortnite del caso aparte otra enchantress y la mejor unidad del juego, Mr. Warlock es coña no voy a pillar ni uno ni otro gente, ya salimos en la categoría de Dota Underlos, ¿no? que antes me había salido una categoría súper extraña del Rocket Rocket no sé qué y a ver si consigo fixear la carta esta se me ha jodido la imagen de una carta bueno, se les ha jodido a ellos en la web porque aparece mi carta sin imagen ¿cómo lo puedo hacer? ¿gema de invocación? Karen, desgracia y tengo que jugar un Neclo vamos a meter Karen, desgracia vamos a ver, próxima partida gente, la de el héroe o tortazo tiene que dar la imagen, ¿vale? por si alguien la tira oh, ahora está bien ya, no me lo puedo creer voy a testear esto lo que voy a tirar es una carta de testeo a ver si funciona ya la imagen no me lo puedo creer se me ha caído solo durante un segundo bla 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 monchito ahora sí que funciona hostia, no, tío solo cuando lo has tirado tú creo que ya no estás por ahí pero solo estaba bugueada cuando lo has tirado tú que mala suerte tenía varias posibilidades pero me he quedado con esto el Morphling va muy bien pero yo creo que al no tener nada más que haga daño de zona se iban a quedar todos tocados y nada, muerto lo que pasa que vaya ronda 4 nos ha tocado, ¿no? contra uno que lleva la build perfecta de druidas salvajes con un trend en ronda 4 OMG muy buenas, Cabo que hace que no estás al loss es que mi ruso no es muy fluido, tío no, yo me espero al europeo yo tengo fe voy a darle 6 meses para que lo saquen aquí estoy en Yugo FM por las Yugo Coins si escucho mi nombre reacciono vale, Arno pues ya funciona la carta se había bugueado solo en el instante donde lo has tirado tú ¿qué te parece? cuando le doy las monedas me dice me dice que tengo que darle sí, Nick si nunca has estado en ningún canal que utilice la extensión de Streetlabs tienes que darle permiso básicamente le das permiso a que visualice las horas que llevas en el directo o los minutos que llevas en directo para que en reacción a ello saque los datos de las monedas que vas ganando ya mismo octubre no digo nada sí es lo que estaba comentando también antes Roberto que esta semana seguramente no pero la semana que viene a lo mejor cae algo vamos a ver vamos a tener fe hostia llevo todo pasivo buena tela nova nova might win this all on her own acabo esa bombita estoy con la duda de si comprarlo por eso tío igual meto el parche en inglés sí pero luego no es seguro al 100% que no te baneen lo mismo tienes ahí una estancia muy agradable y puedes jugar de por vida que lo mismo te tiran porque yo tuve un colega que me invitó a jugar cuando estaban en la privada de la rusa y jugaban un grupete y de los 5 que jugaban a 2 los tiraron por VPN creo que esto no va a tirar para nada creo que esto vamos a ver un shadow 100 con 900 si puede tirar subzonada antes de explotar si funcionasen estos dos puntos hacen mucho daño de área bueno y el shadow 100 el solo los ha matado solo el shadow 100 en realidad le hemos cortado la racha a un tío solo con el shadow 100 2400 ¿qué es eso de los ARC que he visto en Twitter? ah Roberto lo he puesto ahí para generar hype el juegazo de mi vida básicamente lo que pasa que salió en Asia luego salió a principio de año en Rusia han estado medio año con los testeos ahora sale en la open beta en Rusia y ya lo tendremos en América y Europa próximamente entre 2020 y 2050 entonces a ver si es pronto que dice que no sabía que mejor me había resultado yo básicamente hostia emitir no se puede de cabo eso seguro ya te lo digo yo eso ya lo estuve mirando en el Discord hace un huevo de tiempo si jugas fuera de tu región y lo emites ya bueno tampoco se puede beber y luego conducir pero hay gente que lo hace un trend mira tenemos un tanque mira yo he visto españoles en la beta subida a YouTube si de hecho normalmente con la región asiática suelen ser menos estrictos no se porque los rusos que al fin y al cabo son vecinos de Europa pero son menos estrictos generalmente con las versiones asiáticas de hecho yo algún juego ya lo he testeado en las versiones asiáticas y nunca me ha pasado nada pero no se tengo una economía malísima gente estoy hablando y estoy jugando como no se si fuese novato escucha decir que van a poner algo competitivo de Underlord que si van a poner la temporada 1 a final de octubre y a principios de octubre en modo duos también va a ser competitivo obviamente vale un doctor lo he metido yo y el otro lo he metido al juego vale este es el fake pues llegaré economía 20 espero que me lo haya cogido economía 20 si no he hecho el cazurro quitándome los brazos son muy cerrados los rusos son muy diferentes de mente a nosotros en cambio los asiáticos sobre todo los chinos gente son muy parecidos a nosotros los chinos vamos a meter daga que antes la hecha me falta yo tengo la suerte de que he podido estudiar chino y realmente digamos que los chinos son los españoles de Asia es que no se si consigo meter el zonal del sadufin ahí atrás puede reventar pero es el típico item de morfling así que lo vamos a dejar así los chinos rayan que no veas los chinos o los coreanos no se quien raya mas morfling no creo que los coreanos son bastante competitivos no tío no voy a poder tirar otros zonas del sadufin vale mantenemos el rol para luego vamos a dejar así por si tenemos asesinos que vengan a polanchar tres quedarse con su intranet para rollos gente veo un poco de de comentarios faltosos hacia nuestros vecinos de de globo terracio compartimos planeta con ellos joder macho me están reventando hoy que está pasando pero estáis poniendo fino fino filipinos como el disco chino filipino a nuestros amigos chinos y rusos especialmente no no es así bueno yo también he visto documentales de la alemania nazi pero tampoco voy no sé oh mierda no he gastado el rol si es que es lo que digo gente es lo que digo estoy con los comentarios me voy a meter un poco en la partida va ahora os doy más bola no justo me ha tocado contra uno contra el que el daño burst no le puedo bajar cualquier otra persona que no fuese caballeros entre el morflin y el sadufin lo hubiese explotado la formación pero justo me ha tocado caballeros y la rotación no le ha bajado putin es un alfa total es un dios hay cada vídeo meme por ahí vaya tela hay que dejar Qué mal es esa docena ahí atrás, ¿no? Vamos, Trent Uf Limando, ¿eh? Limando Pues yo sí que es cierto Que en la época de boom de los MMOs Hubo un par que intenté jugarlos en ruso Creo recordar que uno se llamaba Es que pude meter la pata muchísimo Pero creo que se llamaba Ajots Y tenía bastantes guiños A la Rusia soviética Y no tenía buenas experiencias jugando MMOs en ruso El O.A. no, muy reciente Ajot no, muy antiguo Y el Ajot lo pillé cuando era de pago La europea la buena En la época buena Tuve suerte de pillar el Ajot Cuando se haciéndo había los ataques por los riffs Qué guapo estaba Luego ayer vi un Trent al 3 Con Moonshard Y era 1 vs 5 el Trent Se hizo toda la ronda El Ulti no paraba de saltar Más los Cates de casi 400 Que pegaba y flipé Imagino que tiene que haber por ahí Combinaciones muy graciosas Doble Daga No te voy a decir yo que no Vale, vamos a iniciar entonces Como lo que me interesa es Meterle presión atrás a la gente Tengo que adelantar pilas Y así no se me quedan despegados El Sadofin y el Morphin No, tío Cómo me ha jodido eso El loco El gancho del gordo Me ha cortado todo el burst Le hubiese matado todo 600, 500, 400 Le hubiese matado todo eso Madre mía ese gancho Yo intento defender Que no tiene RNG el juego Pero no se puede defender Que no tiene RNG Tiene Ahora ya, ¿cuánto? Depende de la partida Aún no tenía el disco duro Lo borré ayer creo Yo así Los MMOs que más me han molado Warhammer Online Que no lo conoce mucha gente Ragnarok Online Que está sonando ahora Para todos ustedes Vale, vamos a tirar con esto Sí Esto igual El Ion también Le llegué a meter muy fuerte Es que me quedaría corto Si empiezo a decir unos y otros no Me quedo corto Porque hay muchos Hay muchos O sea, me puedo poner a decir MMOs que no conocen ni Dios Aparte de los tibicazos El Giguard 2 También jugué muchísimo En el competitivo Mineholder Un guardián Creo que era la clase Ragnarok Online Pues no lo había escuchado Ragnarok Online Es de la primera generación De MMOs Ragnarok Online Salió El Dao Dark Age of Camelot Luego salió Lineage Luego salió Ragnarok Luego salió Moonline Luego salió Kaba Luego ya salió el Wo Puso en auge los MMOs Y luego ya salieron el resto Entonces Primera generación de MMOs Al final Se conoce como eso Lo que teníamos antes del Wo Y el Ragnarok puede tener 17 años Anderlos está bajando Muy gravemente Esta última semana Tenía unos 30 y pico Cada día Y ahora Si La semana pasada Tenía 32.000 Ahora 29 Y cuanto más tarden Más bajará Así que por eso digo Que a ver si lo sacan En la primera semana De octubre Porque si no Si van a esperar Hasta el día 15 Pues a lo mejor Quedan 10.000 jugadores Y cuando lo sacan En el parche Pues de 10.000 Sube a 12.000 Y luego ya Pues ahí se queda el juego Abajo del todo Del Steam Si Hay gente En For Honor Lo que pasa Que hay Un grupo de gente Que juega mucho Y todos los días Tiene jugadores Muy hardcore For Honor Tiene pocos jugadores Pero muy hardcore Me recuerda algo For Honor Es que con la capacidad De parches Que han sacado Sí A ver Lo jugaron muy bien Porque lo sacaron Antes que el TFT El Underlords Así que en ese aspecto Lo jugaron muy bien Captaron la atención De la gente Pero No tenían El contenido hecho Pero vamos Dijeron Bueno Sacamos una Open Beta Dentro de poco Vamos a meter La Release Madre mía Lo que faltaba Para esa Release No tenían nada hecho Básicamente Quisieron correr Y seguramente La conversación Fue algo así ¿Vale? En el centro de desarrollo De la Underlords Tenéis que sacar Como sea Antes que la competencia Pero jefe Todavía no tenemos Hecho prácticamente nada Bueno Meter las texturas Del Dota 2 Y ponerlos en un tablero Y luego ya los vamos Todos fixeando Y balanceando Sobre la marcha Pero no tenemos nada hecho Me da igual Sea como sea Tiene que salir La próxima semana Vale, vale Y ahora están Desarrollando el juego ¿Vale? Mientras está en Open Beta Es cuando lo están desarrollando O sea que muy bien Lo sacaron antes que el TFT Captaron la atención de gente Vale, perfecto Pero no tenían hecho Nada de lo que tenían Luego en mente sacar TFT salió en Type Que al final Las prisas no son buenas Ahora se están Tomando su tiempo Pero no sé si demasiado Esperemos que salga pulido Al menos Al menos Al menos Bueno Asesinos Aquí pulido Duro Yepa Es una pena Porque no ha sido Por mucho Pero me ha ganado Si hubiese tirado El Fonar El Alchemist Este habría muerto Y el Sniper Puede Me hubiese metido Bueno Igual El Shadow Uno contra uno Hubiese matado El Bunti No lo sé ¿Qué pasa Flyzen? ¿Cómo estamos? Pepino Streamer Ayer Yo estoy Súper desconectado Gente No sé ¿Qué pasa? Si me podéis poner Al día Yo lo agradezco En serio Los planes improvisados Siempre salen bien No lo creo Los planes improvisados A veces salen bien Y todo A veces Este tío Está jugando Salvaje a Druida Desde el principio Tiene una racha Que flipas Y a lo mejor Por eso Puede llevarse La partida De la cantidad De oro Que está haciendo Con esa racha Pero realmente No tiene una build Para nada De ley Esto que va a estar Esto que lo pierdo Joder Tres ovni de ahí En serio Tenía que haber pillado La ejida Para asegurar Un mejor puesto Vale A ver El de caballeros Otra vez Bueno ¿Dónde me han mandado El tren? Y ha echado Las botas de maná Él solito No le he bufado Maná a nadie Perfecto Vaya Ostionaco Me mete Simplemente Por la subnormalidad De haberme empujado El tren Vaya tela Loco Porque no le he dado Maná a nadie Pues voy a subir A nivel 9 Y voy a tener Que jugar A nivel 9 De hecho Estoy muy apurado Y tengo que meter El necro Que si no me llevo Tortazo Pero es que todavía No me ha salido El necro Gente Y no me pueden Dar tortazo Porque no está Mi novia en casa O sea que Como no traiga Monchito Y me dé un tortazo No me ha salido No me ha salido No me ha salido Es que ayer vinieron unos colegios de mi casa Que acabamos emitiendo juegos de Super Nintendo Hostia, que bueno Fíjate que yo tenía la suscripción de Switch Y me pillé, no de Super Nintendo Sino de Nintendo de la NES Un paquete que venía en un montón de juegos Y le he metido una hora y digo ¿En qué momento me he pillado esto? Juegos de la NES La Super Nintendo todavía, eh Tenía juegazos, pero la NES Pues como, madre mía, ¿para qué me he pillado esto? Un guerrero, un despidado Tengo ahí el patch Es una pena porque el de K no pega nada en esta build Y lo tengo bastante subido Yo estoy perdiendo la cabeza de unos ejercicios de física Suerte que tu directo me mantiene cuerdo Pues la física Bueno, no sé Había coñazos Igualmente Iba a decir La física a mí todavía me molaba La química me traía más de cabeza Pero es que depende A veces me traía de cabeza la física A veces la química Realmente no sé si meter una lápida Aunque esté en el A ver si podemos salvar esto Madre mía ¿Dónde ha tirado el enigma el zonal? Bueno, GG, gente Otra cosa mariposa De hecho me voy a levantar Y voy a quitar ya lo de la petición Que la hemos cumplido Y ahora me toca centrarme en unas cuantas partidas Porque mira, hay que perder A ver, clasificación ¿No había hecho? ¿Cómo? Ah, que me he quedado Joder, tío Digo, no había hecho nunca ningún octavo Vamos a ver ¿Cómo me queda aquí? ¿Qué otro le da? No había hecho nunca lo de la petición Si meto el Keeper, pillo despiadados Si meto el Keeper, pillo despiadados Bueno, la verdad es que el Alchemist con Daga Está funcionando bastante bien Las cosas como son Venga, vamos a pillar Ahora si puedo Este mismo Tenía aquí ya la pantalla Toda abierta para poner octavo De momento séptimo A ver si podemos trepar algún puesto más ¡Vamos! 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 Al pillar online de la Switch Se regalan juegos de NES Super NES Sí, tío Pero los de Super NES Yo no tengo muy buen recuerdo de ellos Y no he pillado ninguno O sea, todos los que me han... Sí que es cierto que llevo un mes Con lo de suscripción Pero los de NES Madre mía ¿Cuál me puse? El doble dragón Que yo lo recordaba de Game Boy Me puse a jugar a eso Y cuando llevaba una hora Dije, tío ¿Qué estoy haciendo con mi vida? En serio Puli, genial Ha salido puli Gente, yo no lo he puesto, eh Asesinos Todavía están los de asesinos Es que tengo que jugar aquí arrinconado Me puedo dejar el enigma a la derecha Para cubrir a asesinos Me agarro la vida Buah, qué importante puede ser esto Nerfeo O sea, nerfeo De bufo O maldición Me voy a quedar con la maldición Vale, vamos a dejar esta fila así Oh, ese estaba en... Uno, dos, tres, cuatro, cinco Está hinchado, está hinchado Venga, enigma, dale Menos mal que tiene todo en la esquinita Pobrecillo Le ha entrado todo el daño Bueno, pobrecillo no Que este es el que me reventó En la ronda mil No sé cuál fue La... La trece o por ahí Muy al principio Con los wards Dos estrellas Pero no le echamos Ojo, que a lo mejor Hemos trepado otro puesto Sí Top seis ya Buah, del top ocho Que iba a poner al principio Top seis Oh, necro arriba Vale, no tenemos nada aquí El troll lo llevo básicamente Por dar mini stun a todo, eh CC a saco Llevo aquí stun Silenciar Convertir en cerdo Convertir Convertir Bueno, de bufo Cuidado con asesinos Vamos a ver qué tal funciona El posicionamiento que he hecho Aquí en la esquinita Para cubrir asesinos O sea, todo ha sido para esto Vale, nos ha entrado el sand skin Bueno Esto es lo que digo, gente ¿Asesinos están fuertes? Si jugamos de esta manera Si jugamos de esta manera Con CC en la esquina Y obligándole a pegar A las unidades Que nosotros queremos Pues ya habéis visto Asesinos Pillan Muerden polvo Ronda mil En la ronda mil Hacen mil rondas Mejor dicho No sale el disruptor No, no sale el disruptor Vale, no gastes más Oro Yugo Vale Este es el tío Que se ha tirado en racha Toda, toda, toda La partida Con druidas salvajes Y los ha mantenido Hasta el final Espero que le reviente Muy fuerte Por favor Que ha sido muy asqueroso O sea, ha jugado todo el rato Con un montonazo de oro Venga Pues si no tienes ejida Majo O tiene ejida Que pena Que pena Que pena Mira el daño Que le metíamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Y 4, 20 Cuidado, Yugo El capitalismo de consumo Es que estoy buscando El disruptor Ya desesperadamente Va a pagar Yasede Yugo Muchas gracias Ah Ma Que Mena Mi Bueno, menos mal que ha adelantado un poco Es que me estaba temiendo que me iba a tocar con este Venga, lápida, tanquea Tanquea cazadores, lápida Sniper me ha reventado Este era de los más peligrosos Nice, 2, 4, 6 Si no tiene ejido afuera Vale ¿Por qué él y no el Tidehunter para los guerreros? ¿Cuál o? ¿El disruptor? Porque ahora mismo estoy jugando full CC O sea, me da un poco igual la armadura Bueno, nos quedamos en 10 Esta es la del dragón ¿Qué lleva este tío? Caballeros Ok, caballeros a full A la izquierda Ok Tengo que ponerle delante el Enigma Tengo que poner medianamente delante el Art Warden Y la lápida Lista ampliada Y corazón Tarasca Y esto que divino Oh shit Pero es que no tengo nada que le vaya a sacar partido Bueno, el Troll si sube Gimme Troll Gimme Troll Gimme Troll 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 Let's go GG Ah, tiene ejida, ¿no? GG, todavía no Alark Eh, prefiero CC, Alark, gente Va a sacar mucho daño, sí Pero un caballero mitiga mucho daño Y prefiero tener de todo convertido en cerdo Vale, avanza filas Vamos, al guardia Les vea, pollos y cerdos Pollos y cerdos GG Madre mía, gente Iba a quedar octavo en esta partida, eh Oh, tío De hecho Iba a quedar octavo en la ronda 30 Y me estaba levantando ya Al final Primero Épica remontada Eh, de un bikiki Pues puede ser, eh Así que ya estaba dando ya Vendidísimo esta partida De hecho, me había sacado Aquí el panel Y estaba escribiendo Octavo Y justo estaba diciendo Joder, tío, nunca he quedado octavo Y al final no lo tengo ni que escribir OMG, vaya comba Gente Lo que hace Centrarse un poquito, eh Hola, YouTube La verdad es que no estoy subiendo Ninguna Partida con esta cuenta Pero rey Están saliendo partidas majas Están saliendo partidas guay Pero como no es la cuenta principal Tampoco me entusiasma subirlas Pero sí que es cierto que Alguna podía subir Porque han salido partidas divertidas Las del despiadado 6 Y el mago 6 Que jugamos hace 3 días o así Estuvo brutísima esa Veis Y sin nada 3 estrellas Realmente Si metes buena sinergia con los héroes Metes héroes fuertes Que Gente Realmente Vosotros Que veis más fuerte No No voy a ponerlo muy evidente ¿Vale? Pero Un Alchemist 2 ¿Vale? Que tampoco es un héroe muy top Pero es un héroe que está bastante bien Un Alchemist 2 O un Shadow 3 O sea Es que A veces las estrellas no es todo Depende de que héroes tenga subido estrellas Que veis más fuerte Un Prophet 3 O un Alchemist 2 No sé Es importante subirte estrellas Sí, por ejemplo Este Seeker sí que picaba Este Shadow 100 Sí que picaba Pero un Shadow 3 Pues eso Es probablemente De los héroes Que peor rentabilizan La subida de estrellas Hostia Que tenemos un sub Que alegría me está dando Pero Requiem Muchísimas gracias por ese sub Tío Os agradezco un montonazo Bienvenido Nuevo Alfa Gente